Veo mi pasado sin dolor Mi mano otra vez me levantó En momentos de ansiedad Tengo la duda a mí que repara Me recuerdas tus promesas No me preocupa el mañana Mi futuro en tus manos está Hoy me sostiene tu palabra Una nueva canción Nace en mi interior Veo mi pasado sin dolor Mi mano otra vez me levantó En momentos de ansiedad Cuando la duda me quiere parar Me recuerdas tus promesas No me preocupa el mañana Mi futuro en tus manos está Hoy me sostiene tu palabra Una nueva canción Nace en mi interior No me preocupa el mañana No me preocupa el mañana Mi futuro en tus manos está Hoy me sostiene tu palabra Una nueva canción Nace en mi interior Una canción No es lo más profundo Que lo sepa el mundo Tú eres mi rumbo No existe nada Que me pueda separar de ti Veo tu brazo en la tormenta Esperando por mí Para guardarme De la maldad siempre cuidarme Como pudiste rescatarme De la tormenta Que me había atrapado Tú mi fiel amigo Quédate a mi lado Aún en lo incierto Cristo tú estás En medio de la noche Te puedo encontrar Creaste el camino Abriste el mar Como la mañana Tu gracia vendrá Aún en lo incierto Cristo tú estás En medio de la noche En medio de la noche Te puedo encontrar Dejas del camino Abriste el mar Como la mañana Tu gracia vendrá No, 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 no No, no Me preocupa el mañana No me preocupa el mañana Mi futuro en tus manos está Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi futuro en tus manos está Hoy me sustiene en tu palabra Una nueva canción nace en mi interior No me preocupa el mañana Mi futuro en tus manos está Hoy me sustiene en tu palabra Una nueva canción nace en mi interior